La corrupción a debate Ciudad de México El jueves 11 al sábado 13 de este mes de octubre, el estado de Chihuahua será sede del Encuentro Nacional Anticorrupción en el que expertos abordarán desde distintos flancos la corrupción política en México. También ahondarán en el tema de la impunidad, ante el serio problema al que se enfrenta un país en el que no solo no se persigue la corrupción sino que se protege a los corruptos desde las instituciones que deberían iniciar su persecución e investigación, dijo el gobernador Javier Corral. En entrevista para Aristegui en vivo, el gobernador de Chihuahua explicó que este foro tiene como objetivo articular una acción colectiva con sociedad civil, organizaciones y gobiernos, para enfrentar la corrupción política y para que los casos no queden impunes, independientemente de los pactos o acuerdos entre actores o equipos políticos. Será tarea de la Secretaría de la Función Pública recoger las principales propuestas que surjan del encuentro de corrupción. Esas propuestas se sistematizarán y, posteriormente, se lanzará la convocatoria pública a todos los mexicanos a conformar el Movimiento Nacional Anticorrupción que le dé seguimiento a los casos de impunidad y a las acciones tanto administrativas, legislativas, políticas, sociales que se planten para conformar un verdadero plan de combate a la corrupción, dijo. Además, a partir de conferencias, paneles, mesas redondas e incluso de la discusión de películas y libros, se analizará y dialogará para lograr una mejor toma de decisiones en temas como redes de corrupción en las contrataciones públicas, y el papel del periodismo frente a la corrupción, entre otros temas. Aris Tegui Noticias